hola habitantes de la comarca mano el agujero hobbit toma ya está por aquí un poco oscuro vale porque el foco se ha girado para allá no sé cómo se ha girado tiene patitas y está alumbrando allí a cuenca pero bueno da igual yo creo que se ve bien un box y no está mi daga dónde está mi daga aquí está mi daga la tengo hasta desenfundada mira me la juego el tapete corto todo corta seguimos no ha pasado nada de creerme seguimos no voy a reiniciar da igual seguimos vamos a abrir señores mira lo que ha llegado ahora no me puedo concentrar pandemic legacy temporada 0 con dos cojones ahí como el capítulo 0 la serie está de joaquín raya y aneto sevilla me encanta lo dicho que no puedo concentrar ahora para tener mi lega si te importa uno uno de los juegos top aquí en el canal vale aquí en casa más bien uno de los favoritos y que es de chris yo creo que chris se queda con la experiencia el pad de mi lega si uno antes que está en el torio por ejemplo yo sé que le gusta más empezamos la acabamos entera con el ray con algo empezamos la segunda vamos por la mitad y como no tuvimos que separar con la pandemia con algo que está en algeciras este rollo ese pues lo tenemos un poco apartadita y ahora ha llegado este temporada 0 que no es una tercera temporada sino una precuela vale o eso me han dado a entender o sea hasta la temporada 1 temporada 2 y antes de la temporada 1 pasa todo esta historia si me vais a preguntar si se puede jugar independiente no lo sé porque no la hemos jugado la temporada 2 y la segunda la primera y la segunda se puede jugar independientemente pues sí la puede jugar la 2 si no va a jugar la primera pero lo que mola es seguir la historia completa como en todos estos sitios pues bueno ha salido la temporada 0 un pandemile legacy que es el pandemile que creo que se distancia más del resto porque no sé si hay enfermedad vale es más bien una un tipo de guerra fría con espías basado en los años 60 no confíes en nadie esto para tomar vuestras propias decisiones o lo lamentaréis no es necesario haber jugado durante la primera temporada o segunda pandemia son juegos independientes cuyos hilos argumentales están conectados eso lo he dicho elige tu identidad falsa deshazte de los ante enemigos re un equipo para cumplir objetivos abrimos 12 abrimos pandemic legacy temporada 0 más lecou lecou y rob daviao vale ya he dicho que no hemos terminado la temporada 2 la temporada 1 nos gustó muchísimo no hemos terminado la temporada 2 pero el ansia nos puede vale y necesitamos tenerla vaya que se fuera a acabar no creo que se fuera a acabar vale se fuera a agotar se fuera a agotar pero bueno como sabíamos que la queríamos sí o sí pues tardaremos más o menos en jugarla pero ya está aquí el mundo está al borde de la destrucción y no hay tiempo que perder supuestamente esto es una precuela de la temporada segunda temporada es una secuela de la temporada 1 vale y esto es una precuela esto sucede todo antes que los demás legacies de pandemic además la estética es muy iba a ser ochentera pero no es ochentera es de qué año se se entera de 1962 vamos a abrir a ver es un legacy vale tampoco espera y ver mucho ahora muchas cajitas cerradas y muchas cosas que no podemos ver pero bueno por lo menos la estética la vemos de 2 a 4 el otro te ponía de 2 a 4 también ahora no sigue de 2 a 4 aunque no puedo jugar en modo solitario lleva dos personajes y ya está no sé si este tiene algo que no pueda jugar 14 años más 60 minutillos abrimos uy y oa y vale si las cajas que las cajas de los pandemys legacy son brutales tío son duras de cojones me encantan vale hola gente gracias por comprar pandemys legacy temporada 0 deseamos que disfrutes tanto tanto jugando con este juego como lo hemos hecho nosotros creando las informaciones seré para esta emisión en la siguiente dosieres y cajas no habrá ninguna solapa de dosieres ni de los depósitos de seguridad caja numerada dentro del juego hasta que se indique memoria de la misión hay dos libros reglamento y memoria de la misión lee el reglamento para aprender la regla del juego pero no leas nada de la memoria de la misión hasta que se indique hacerlo vale y el típico más o legacy de que no lo abras si no te lo dicen está guay con su sello ahí está y un momento no recordaba tío los de la ostras cuánto tiempo cuánto lloranza no recordaba los pandemys las cartas está en el 1 eran carpetas rojas y bar desplegando y demás oa no recordaba tío que chulo tiene un aire así muy vintage cooper hernández sabic morrick y volumen 1 volumen 2 no podemos ver nada volumen 3 vale estos son solas para que vamos abriendo aquí depende del número que nos pida y nos vamos encontrando cositas debajo reglamento yo tengo un aire muy vintage que me está gustando mucho los dos gordos de cojones y mirar escuchar maría manual del campo de manual de campo del departamento de sabotaje todos los huevos ahí hay pisos francos cágate esto qué mierda es el tío han cambiado la mecánica no tiene pinta pues muy chulo me imagino que el juego básico la mecánica básica será la misma pero ahora metió varias cosillas más vale igual este lo empezamos antes de acabar el 2 porque esto vamos a jugar crey y yo solo memoria de la misión secreto leer únicamente cuando se indique el juego pues lo siento pero esto no se abre lo siente retrato de personajes hostia qué guapo hostia perdón no me jodas que podemos crearnos personalizar nuestro elemento de caracterización uuuh cómo mola tío hay barbas hay barbas dime que hay barbas dime que hay barbas hay barbas jajaja hay pelo con flequillo hay pelo con flequillo bueno es que todo es de los años 60 hostia qué guapo tío pues imagino que coger a tu tarjeta personaje le pondrá la foto que tú quieras vale y ahora le pones el peinado la barba las gafas o lo que eso mola mucho mola mucho jajaja sí señor es que me dan ganas de hacer uno ya pero no lo tengo que hacer con crisis lo siento vale son pegatinas esto qué es uuuh cómo mola esto uuuh más pegatinas vigilancia piso franco permanente así esto como lo como las casitas de los centros de investigación de otro pandemis esto serán como piso franco serán piso franco en esta vez vale 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 a ver qué cosas que podamos ver aquí troquel vamos a abrir esto si se puede abrir un segundo una bolsita para para una lámina de alcalde esto está súper cuidado vale toca es muy bueno es muy 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 gordo pero está bastante bien no sé lo que es vale no no puedo decir qué es esto podemos mirar el manual vamos a mirar los reglamentos que no nos líemos esto qué es esto son fichas de seguimiento y fichas de objetivo cumplido o fallido vale por si tenemos que seguir espías o como algo de espía o algo así no inteligencia secreto no hay nada vale mi manera que sea para meter cosas ahí vale a mira 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 con esto no hacemos una idea del juego acciones podemos como los otros legacy podemos llenando acciones a lo largo de la campaña pero de por base podemos viajar por tierra o mar ya lo podemos hacer vuelo comercial también vuelo no registrado neutralizar una gente vale compartir información si es normal establecer un piso franco vale identificar la ciudad destino reunir un equipo trasladar un equipo por tierra por mar y fijar objetivos hostias es que esto no parece que sea que haya una pandemia mundial ni nada de esto si no tiene que ver con espías y cosas así vale 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 ostras que guapo sí señor sí señor a ver lo estáis viendo esto tío esto se puede abrir dime que se puede abrir esto esto que coño es son pasaportes uuuh mamá pero que cojo yo esto lo voy a abrir tío yo esto lo voy a abrir aquí no pone nada que no se abra estas son las putas tarjetas de personaje tío pasaporte tío que guapada tío no me jodas esto está guapísimo joder tío mira aquí pones tu foto es que está chulísimo pones tu foto pones tus habilidades los meses jugados resultados jugados la fecha yo es un puto pasaporte tío esto hasta que te cagas si la han sacado con esto vaya vaya pijotada más guapa vale deja que lo vea Chris va a flipar a ver esto son miniaturas vale que tenemos aquí uuuh mamá uuuh mamá esto que es estos bidoncitos fichas de incidencia pues tío están muy bien y estos son furgonata con distintos logos no sé si lo veis lo acerco a ver si yo creo que si lo veis mira furgonatillas como mola tío voy a quitar esto de aquí estos son muñequitos son 36 agentes cada vez que haces con la dama al juego la daga al juego sé que sufrís pero bueno me da igual son agentes son como espías con su gabardina en su maletín y todo son muy chiquitos vale pero no puede tener mucho mucho detalle porque son muy pequeños pero para lo pequeños que son están muy bien hechos no sé si lo voy a apreciar me voy a levantar para que lo veáis a ver si enfoca enfócate no llega a enfocar bueno lo imagináis lo imagináis si que fuera así para un embossi a ver estos son los peones con los colores estos tantos raros que trae Pandemic siempre tengo los colores de jugador rarísimos pues mira tenemos el blanco roto que no está roto el negro apagado que está encendido el rosita y el azul siempre hay azul ¿ves? porque eso es eso bueno y estos son los pisos francos pues molan y esto que es la ficha esta es de un indicador de nivel de amenaza vale como los brotes pero con con espías ok cartas esto lo puedo abrir estas son las cartas de ciudades estas no sé no quiero meter mucho la pata vale cuidado a fin de la primera parte este es el más olegasi este no lo vamos a abrir más olegasi y más operaciones cuidado vale estos tres mazos no se pueden abrir vamos a abrir el de las ciudades para ver la calidad de las cartas a ver y el arte que trae es todo ya lo he dicho no sé cuántas veces lo he dicho pero es que es un rollo muy vintage todo las cartas están muy bien vale están muy bien Toronto Canadá Tokio no sé si son las mismas ciudades entrego a Chile estado San Francisco Saigon estas nuevas a esa edad no salen en pandemia Roma creo que tampoco salía Riyadh esta tampoco Praga el color está muy sutil marcado vale bueno el dorso todo igual pero el color es todo en blanco y negro el color está marcado por aquí con la franja esa que también tiene trama para si eres zaltónico o sea puntitos más gordos rombitos vale está Madrid el lado está la Madrid vamos a buscar Madrid a ver a ver si hay algo de España España Madrid hay alguna más creo que no todo esto se ve mucho mejor en el mapa pero bueno vale son cartas grandes ¿eh? y esto si puede abrir no pone aquí no lo puede abrir no la jugamos vamos a jugárnosla a ver mira así sí que no la vamos a jugar mira eso duele ¿eh? oh mama algún día la daga se irá de madre y me dolerá a mí todavía no ha llegado ese día identidad falsa temporal no sé si la estoy liando un poco ¿eh? no voy a leer eso vale esto son las otras cartas ¿vale? me van a no ser las cartas de infección no voy a llamar infección porque no sé exactamente cómo va el juego pero una equivaldría a las cartas de infección y a otras cartas de juego básicamente pero para que veas el arte ¿vale? viene el mapa para situar la ciudad rápidamente y con sus simbolitos y cosas así esto es se pone aquí escalada de mis detenciones esto son las cartas de amenaza me imagino de pandemia tiene otro rollo tiene otro rollo completamente distinto a las otras pandemias mola tiene buena pinta así son compatibles y esto evidentemente de esto no se abre nada uy este está un poco abierto no quiero verlo ¿vale? enseño esta cajita es que no se debe ni de mover está mucho pero mirad ¿ves? ¿ves? no es que no puedo mira mira, mira, mira aquí una solapita vale aquí una solapita de que ahí abajo hay algo pero no vamos a mirar no vamos a mirar me puede la intriga vamos allá sé que sufrir tío vamos a ver el tablero ¡oh! ¡Dios! así que se confró yo ¡uh! ¡qué reperuco! ¡re peluja! me cago en la leche el tablero ya es que es de altísima calidad me mola y lo he abierto del revés claro que sí hostia me recuerda un poco al Twilight Struggle tío no no recuerda el arte y esto que se enseña cuadradito al Twilight Struggle me recuerda pero un montón un montón lo podemos sacar y comprar más o menos pero bueno mirad que es sobrio de cojones es tira de serio nivel de amenaza para las cartas esto eran las las misiones las partidas las incidencias el turno jugador es muy parecido al normal pero con otro rollo completamente distinto vale me mola no sé para qué serán estos tres huequesitos en cada ciudad vamos acá tío es que me recuerdo un montón un segundo mirad ahora lo saco es completamente distinto hace mucho que no saco este tablero pero me recuerdo un montón lo tengo que estar en su bolsita y así cuido los cuadros mirad está el tablero guardado en su bolsita original ¿ves tío? es que me recuerda mirad no recuerda es que es muy parecido bueno aquí hay más conexiones ¿no? pero ¿veis los cuadraditos? hay todo el rollo ese y el rollo así vintage y todo eso me ha recordado tío mola pues ya está a ver si a esta navidad le metemos mano que pinta guay pinta guay voy a poner esto aquí para que no tenga la tentación de mirar debajo y voy a recorrer esto un poco y despedimos chicos un dos ya he visto lo que trae me han sorprendido más de lo que esperaba ¿vale? sabía que era tipo vintage pero hay detalles que me han conquistado tío el que tú te puedas crear tu personaje con pegatinas y personalizarlo mola un montón y que encima lo haga en un puto pasaporte yo está currado se han sacado la chorra ahí y me han conquistado muchísimas ganas de meterle mano a esto a ver si ahora es navidad y le podemos meter mano este lo vamos a jugar a dos o hablé con Chris para intentar jugarlo a dos ¿vale? para ver si así lo acabamos antes que la segunda temporada así que nada si nos gusta mucho mucho le compramos otra copia y se lo regalamos a Almuena que lo jueguen ellos dos ¿vale? y ya está Twitter, Facebook e Instagram comentar si habéis jugado a la primera si habéis jugado a la segunda si habéis pillado este si pilláis los tres si nos gustan los Legacies lo que queráis comentar ahí abajo me estoy quedando sin voz sin voz Twitter, Facebook, Instagram campanita comentar adiós suscribiros like adiós ¿cuántas veces he dicho adiós? adiós alta porchata para brindar aquí no hay que ganar mejor aniversario vuelve a tocar un año más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!